Todavía no puedo creer que Estados Unidos no pacificó. Ay, o sea, ¿qué es raro? Una alerta de actividad sospechosa de Bosque Fargo. 150 dólares en la tienda del tricolor. También muy raro. Para nada. Mira. No sé. No, estamos esperando un conmigo por años. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Landon, qué bien. Mantén seguras tus finanzas con alertas de actividad.